Para nosotros es una inmensa alegría poder contar con este espacio tan hermoso, tan plausible. No solamente disfrutar de nuestro trabajo, sino más que nada disfrutar con la gente que va a venir, que siempre se merece lo mejor. La idea es motorizar la obra pública porque sabemos que genera empleo. En un momento difícil del país que podamos tener este tipo de obras tan importantes para la comunidad. Esto es el confort para la gente que viene acá. Gracias por ver el video.